Música Escuché, que para esto no era bueno Me enfoqué, me excité, ahora soy de lleno Ya no le temo al juego, ni a terminar en cenizas Ni a morir deprisa quizás luego Batallas campales, de amores y de egos Si veo que no es para mí, ya no ruego Ni paño de lágrimas, ni artista de consuelo La cima está muy alta para mirar para el suelo Dame la fuerza, el valor, tú que estás en los cielos Ilumíname en sonidos, letras en cuadernos Disciplina e ingenio Por favor procura que mi esencia perdure por los siglos de lo eterno Mientras más fuerte sea el golpe, mayor será el acople El soporte que le ha dado mi vivir Y ya no hay mal que me soporte porque no me aguanta el corte Lo malo se gozarte en al orbitar la atmósfera de este gañar Y siempre se van a engañar con este par para bien o para mal Hey boss, escucharon gracias por tu tiempo Tiempo que no tenía, al igual le hice media Seguí adelante, pa' matar la sed de su desplante Me tomé un trago de esa botella Me perdí en el morro mirando las estrellas Pero jamás se olvida donde uno deja huella Mientras más me acerco más se aleja, la imagen lo refleja Prendí un porro al entender la moraleja Microfón checa, ya sabes cómo es eso Las personas no valoran, es ni feca Es algo de eso, no son parte del proceso Te piensan, te añoran cuando estás en la meca La envidia aflora, mi indiferencia les contesta Si no hay pregunta no hay respuesta Aquí y ahora a tener claro el objetivo Pa' que sobren los motivos Y hacer una canción como esta Mientras más fuerte sea el golpe Más duro será el acople El soporte que le ha dado mi vivir Y ya no hay más que me soporte Porque no me aguanta el corte Y demonios en mí, de caro de insistir Mientras más fuerte sea el golpe Más duro será el acople El soporte que le ha dado mi vivir Y ya no hay más que me soporte Porque no me aguanta el corte Y demonios en mí, de caro de insistir Y en el NG no se deja de insistir Ven, 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 ven Yo, ha, toys Agui, agui, el toys Si alguien haga, a ti las producciones